¡Suscríbete al canal! Lo que trata de mostrar esto es, digamos, líneas un poco más fluidas, digamos, una escultura un poco más fluida, digamos, como si habláramos de la traducción. Bien, ahora... Ahí se entendió un poquito mejor. Sí. Entonces, para explicar estas líneas lo que voy a hacer es, digamos, empezar por la parrilla, que es de donde van a nacer la mayoría de estas líneas. Esta parrilla aparece en un formato hexagonal, con un diseño bastante agresivo para la marca, y de la cual van a partir las primeras líneas que van a definir lo que son las ópticas. Sí, señor. Y también van a definir los pasos de rueda, ¿sí? Pero esto, así como si fuese una onda expansiva, se va a replicar hacia abajo, y vamos a encontrar otros trazos que van a reforzar esta imagen un poco bien agresiva, y también vamos a encontrar que, como si fuesen dos tomas de aire, como si fuesen dos garras... ¡Uy, por ahí la tapita! Y ahora vamos a tener que encontrar la tapita. La tapita. Van a partir las líneas que definen el capot, y dos grandes nervaduras en el centro, digamos, resaltando de que se quiere mostrar un vehículo bien agresivo. Sí. Y así como hablamos de la agresividad, también podemos mencionar que encontramos un recurso utilizado en autos más deportivos, que es el tema del vidrio con el remate en altura, que le va a quedar bastante bien en esta camioneta. Es también un cambio del diseño alemán, porque antes no usaban tantas líneas, eran diseños más limpios, ¿no? No, no, no. Este es el nuevo lenguaje de diseño, y también lo que va a mostrar es cierta continuidad. Si vemos el trazo que definía el pasarrueba delantero, vamos a ver que se replica en la parte trasera, y ambos se unen en un trazo que se denomina doble Z, mostrando también un poco lo que son las superficies cóncavas y convexas, que es gran parte del cambio del diseño de la nueva camioneta. Fantástico, Claudio. Realmente, lo digo una vez más, yo no sé, empezando por los farrolitos delanteros, cómo termina haciendo un auto realmente proporcionado, porque para muchos les cuento que no lo está calcando, no es que tiene el dibujito abajo y le está pasando por arriba para nada, arrancamos de cero como corresponde. Diego, contame cómo hace la gente para comunicarse con Atodomotor. Bueno, nos puede escribir en nuestro correo electrónico, tv arroba atodomotorweb.com, y si no, nos puede buscar en Facebook, como Atodomotor Televisión, y si no, también nos puede seguir en Twitter, también nos encuentra allí como arroba atodomotor. Bueno, nosotros normalmente traemos los vehículos acá al estudio como una primicia, después los probamos y en este caso probamos la Hyundai Tucson y le estamos dando nuestra opinión. Estamos probando el nuevo Hyundai Tucson, que se trata del crossover más chico que comercializa la marca coreana aquí en la Argentina. Reemplaza la anterior generación del Tucson y se ubica en la Argentina por debajo del Santa Fe y del Veracruz. Cuenta con un sistema de tracción que es inteligente. En condiciones normales es tracción delantera, sin embargo puede repartir hasta el 50% de la potencia hacia el eje trasero. Posee una tecla que nos permite desactivar el diferenciar central y esto nos permite repartir la potencia equitativamente entre los dos ejes hasta los 40 km por hora. Lo conocimos hace un tiempo en Europa con la denominación YX35, ya que se diseñó también en Alemania, pero se fabrica en Corea y de allí llega a la Argentina. Compite en la Argentina con vehículos como el Ford Cuga, el Renault Collios o el Honda CR-V, aunque este en este último caso no posee motorización diésel como esta que estamos manejando ahora. Precisamente el impulsor que estamos manejando es un turbodiesel de 184 caballos con un impresionante torque de 380 Nm que encuentra ese máximo entre las 1500 y las 2500 vueltas. Ninguna de las versiones diésel de este vehículo tiene más de dos airbags. Sí tienen seis, por ejemplo, las nafteras más equipadas. Esto ocurre justamente por el impuesto que tienen que pagar aquellos vehículos que superen los 170.000 pesos de valor al concesionario. En el interior también apreciamos el mismo rediseño que se mostraba en la parte exterior, siguiendo la nueva línea de la marca coreana. La consola central copia las líneas y también la forma que tiene también la trompa. Tiene regulaciones mecánicas tanto de la butaca como del volante que este último se regula no solo en altura sino también en profundidad. La caja de marcha que estamos probando es manual de seis velocidades con relaciones bastante cortas para hacer una caja de sexta en un diésel recorriendo 45 kilómetros cada mil vueltas en sexta y con un mecanismo bastante gomoso e impreciso. La configuración de la suspensión es ideal para el manejo en ciudad con un recorrido corto y podemos decir que de todos los crossover que hemos probado últimamente es de lo mejor del segmento. Además cuenta con control de descenso en pendiente que se activa desde una tecla y funciona hasta los 17 kilómetros por hora. La configuración de la suspensión es más propia para andar en ciudad que 4x4 por su recorrido corto. No posee sensores de estacionamientos en la parte positiva. Posterior algo que podría el cliente pedir justamente por el tamaño del vehículo. La capacidad de carga es enorme, aproximadamente 580 litros. Tiene una rueda de auxilio convencional de la misma medida que las otras cuatro y la llanta también es de aleación. Dispone de una gran cantidad de gavetas portaobjetos y también apreciable cantidad de tomas de 12 volt. No tiene faros direccionales ni tampoco son de xenón. En la generación anterior del Tucson la dirección era asistida hidráulicamente y ahora es electrónicamente, obviamente con progresividad de acuerdo a la velocidad en la que estamos circulando. Alcanzo una velocidad máxima real de 192 kilómetros por hora, nada despreciable en sexta marcha y logras consumos de 12 kilómetros por litro tanto en ciudad como en ruta a 130 kilómetros por hora, velocidad a la que circulamos a unas 3.000 vueltas. Bueno, como usted podrá apreciar, no le mentí, la prueba fue exactamente igual a lo que hizo Ken Block, en este caso nosotros con un vehículo un poco más alto, digamos, de mayor capacidad. Decime el precio, Seguiel. Los precios arrancan en 33.000 dólares, la versión 4x2 que está llegando ahora, 45.000 dólares la versión que probamos nosotros y hay una de 48 que es la caja automática. Dieguito, contame qué opina la gente de este test. Sí, mucha gente nos escribió, los vamos a saludar. Matías Rodríguez, Javier Lucero, Sergio Cirque, Jaime Alcántara Lombardo de Chile, Sergio Simone de Panamá, Leonardo Martínez y Pablo Colombano estuvieron opinando en el Facebook respecto de este vehículo de Hyundai. A ver, y yo te pido tu opinión a vos. ¿Qué opinas? Es un buen vehículo, es un vehículo que quizás no es para hacer el off-road que estábamos haciendo ahí con el... Con el charquito de agua ese. En el charquito ese, pero digamos que es un buen vehículo familiar para poder tener, para poder salir en algún momento. Cuando vos diste la cantidad de litros que cargaba el baúl, no era de ese agua. No era el agua que venía levantando la rueda, no. Ezequiel, opinión. Lo que más me impresiona, además del diseño, es el motor diésel. Obviamente hay que cargarle la nafta, el gasoil premium, pero así todo con la diferencia de precio, con 100 pesos de gasoil andás toda la semana. Flavio, a ver, opinión de la tuya. Sin duda es el diseño me parece lo mejor que tiene el vehículo. Y lo que están haciendo las coreanas, que ya no se la puede discutir más en cuanto al diseño, es buscando un estilo propio. Me parece que esto lo logró, y con una marcada fluidez que me parece muy agradable. Yo le hago un pequeñísimo resumen de mi opinión de esta Tucson. A mí no es el tipo de vehículo que más me gusta. Esto es lo que uno conoce como una camioneta, como una 4x4, una Sport Utility. No es el auto que tal vez personalmente me compraría. Pero tengo que reconocer que esta Tucson logró lo que muchas no lograron, que es una suavidad de marcha, que en este tipo de vehículos, que tienen un tamaño de rueda enorme y un peso de la rueda muy grande, en muchos casos es muy difícil que la suspensión pueda sostener de manera correcta esto que se llama justamente la masa no suspendida. La Tucson lo logró. Tiene un andar fantástico andando por la ciudad, realmente fantástico. Y los chicos que la probaron en situaciones extremas empezamos a coincidir. Entendamos que, por ejemplo, en Europa, que es para donde fue pensado con Estados Unidos, a lo sumo va a andar en un camino de asfalto con nieve. ¿No? Exactamente. Le mostramos un poquitito el dibujo que hizo Flavio, ya prácticamente terminado. Realmente es linda, ¿eh? Sí, ahí vemos cómo confluyen todas las líneas hacia la trompa, que la verdad que es algo muy lindo. Sí, ahí vemos. Sí, ahí vemos.